Hola chicas, bienvenidas al canal. Aquí te dejaré algunos tips a tener en cuenta a la hora de crear tus outfits. Los zapatos de tacón alto estilizan las piernas y le dan un toque de sofisticación a cualquier look. Los zapatos bajos, como las sandalias o las zapatillas, son más cómodos y casuales. Si te está gustando este video, te invito a dejar tu like y compartirlo con tus amigas para que ellas también vean estas fabulosas ideas. Los bolsos pequeños son ideales para looks más formales, mientras que los bolsos grandes son más cómodos para looks casuales. Los accesorios, como collares, aretes o cinturones, pueden darle un toque de personalidad a tu outfit. Espero que este video te haya inspirado para crear nuevos outfits. Nos volveremos a ver en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!